¿Cuál es la relación entre Nacho y los derechos de la infancia migrante? De cómo a través del ejercicio de la jurisprudencia se pueden cambiar políticas y se puede decir a los políticos que se están equivocando. Entonces tenía una doble emoción el premio, fue precioso y yo creo que Nacho estaría contento, sobre todo de la última imagen, la foto que pusisteis fija, donde estoy con el hermano de Dauda, una de las personas muertas en la playa de Tarajal, con Ilias, y que él estuviera allí presente cuando estaba también el ministro de Justicia y la fiscal general del Estado, yo creo que era como dicen algunas veces, la divina providencia. Lo mismo, la mano de Nacho estaba allí también. ¿Cuál es la situación de violencia? En el sur, pero no queremos a los migrantes en el norte. Y no los queremos en el norte porque hay acuerdos bilaterales con el Estado español, porque están las devoluciones en caliente. Entonces hay una serie de responsabilidades directas del Estado español en la violencia que ejerce Marruecos, que Marruecos seguramente no la ejercería de esa manera si no fuese obligada, entre comillas, o pagada por el Estado español para hacerlo. ¿Qué es lo que supone? Imagínate la vida de una persona que intenta integrarse en una sociedad, que lleguen por la mañana a tu casa, una casa que estás pagando, entren, rompan la puerta, te saquen con tu hijo, te saquen con tu hija, se lleven todo lo que tienes, lo poco que has construido, te quedes sin la leche del niño, te quedes sin tu teléfono y te desplacen forzosamente al sur. Hay mucha gente abandonada en la ciudad de Tizniz, por ejemplo, lo que supone que por los pasos que está habiendo Aceuta últimamente, lo que supone que llegue una redada, que llegue al bosque, que empiecen a quemar todo lo que tienen en el bosque y que en ese quemarlo todo quemen a dos seres humanos dentro de una cueva. Esa es la violencia que se ejerce, una violencia que es la externalización de nuestras fronteras, y una violencia que nosotros no queremos que se visibilice, que lo hacemos, aunque desgraciadamente ya lo hemos hecho, como en el caso del Tarajal, pero mejor que lo hagan otros y le pagamos a otros para que lo hagan. Entonces el día a día de esas personas es un día a día horrible, horroroso, y la gente intenta buscar, intenta normalizarlo, incluso la sociedad marroquí empieza a quejarse, empieza a quejarse de que la ciudadanía intenta integrar, que los ciudadanos intentan integrarse, y son esas políticas del Estado español y esas políticas del Reino de Marruecos que lo único que están haciendo es aumentar el racismo, la xenofobia, la violencia, en definitiva la vulneración de los derechos humanos de las personas. Claro, es lo que te decía, ¿qué le explicas a un niño que tiene su casa, que tiene sus vecinos, sus amigos, que su madre intenta que su vida sea normal, aunque sea en el tránsito migratorio, normalizar su vida, y que de repente entran unos militares y se lo quitan todo y lo pierden todo? ¿Qué le dices a Gideon que el otro día estaba en una patera con su madre intentando llegar a Ceuta y le oíamos cómo gritaba cuando la Guardia Civil bloqueaba esa patera para que no avanzase y llegase la marina marroquía por ello, lo que se viene llamando ahora las devoluciones en caliente en el agua? Entonces, ¿qué le dices a esos niños? ¿Cuál es el mensaje? Pues es un mensaje, son niños que tienen miedo de la policía marroquí, que tienen miedo de la Guardia Civil, que tienen miedo de las instituciones. Estamos creando unas generaciones dominadas por el miedo a esa violencia institucional y que afectan otras violencias porque esa violencia institucional es tan dura, tan terrible. ¿Qué le dices a una niña embarazada de 11 años que sabe que no puede llevar a término el embarazo, embarazada, víctima de la trata, víctima de violaciones en grupo? ¿Qué le dices cuando le dices, no mire usted, a lo mejor se muere usted porque no puede terminar el embarazo, pero no podemos practicarle un aborto? ¿Qué le decimos a esas madres que están pasando con sus hijos y a los que llamamos bebés ancla de una forma totalmente despectiva cuando Unicent nos dice que tienen que ser considerados víctimas como sus madres y que tienen que ser protegidos como sus madres? ¿Qué les decimos cuando hemos fallado en la protección de esa unidad familiar? Y lo que estamos haciendo es quitarle, como no podemos proteger la unidad familiar, como nuestro sistema de protección fracasa, lo que hacemos es quitarle a esos niños, a esas madres, madres que después de 8 años, 10 años buscan a sus hijos, madres que dicen, mis hijos están desaparecidos, desaparecidos por efecto de la red de trata, pero también desaparecidos por efecto de la violencia institucional, de unos sistemas que realmente no protege. ¿Qué le decimos a toda esa infancia migrante? ¿Qué le decimos a esos niños que están arriba de la valla, que quieren pedir asilo, que lo gritan? Niños de 14, 15 años, niños que vienen huyendo de la crisis que ha causado el ébola en Guinea Conakry y que lo que hacemos es aplicarle una devolución en caliente. ¿Quién es responsable de todo eso? ¿Quién es responsable de que en la valla de Ceuta Susan perdiese a su hijo porque le aplicaron a ella una devolución en caliente y a su hijo no, y su hijo fue adoptado por una familia en Cataluña. Susan sigue escribiéndole cartas a su hijo diciendo que nunca le abandonó.